Las aspiraciones, a ver, usted, ¿qué piensa? Ayer lo mencioné igual, en la mañana, después de un evento que acompañé al alcalde, de lo poco que he platicado con el diputado, hoy seguramente nos podemos reunir, ha recibido invitaciones por parte de miembros del partido Morena, y por eso mi respuesta de si son tan chingones, ¿qué hacen buscando priistas, no? Bueno, según es una nueva clase política, pero no solo es el caso de Enrique, en muchos otros municipios hay reportes de que operadores de Morena, del comité estatal, incluidos del consejo estatal, están con el canto de las sirenas, yendo a convencer a todos a que se unan a Morena y que van a ser candidatos. Yo lo dije, siempre fui claro, quien se quiera ir, adelante, aquí no son niños, ni somos sus papás, para prohibirles que se vayan del partido, no traicionan al PRI, traicionan a Puebla, traicionan lo que tanto juramos defender, entonces que la gente los juzgue, y que en Morena los leales, los que siempre estuvieron en Morena en las malas, y que hoy en las buenas están siendo relegados, están siendo abandonados, pues ni modo, así es Morena, esa es la vieja política. ¿Se estaría repitiendo este caso en Zacatlán? Pues hasta ahorita solamente tengo detectados pocos casos, pero a ver, empiezan a incrementar alcaldes que van y les dicen que ellos van a poner candidatos en Morena, y demás, entonces, todo eso es falso, le están mintiendo, va a haber una gran combinación de candidaturas con sus partidos aliados, y el punto es que van a sacar candidatos por Morena, por PT, otros por Verde, el punto es que no les importa que ganen las presidencias, les importa que suman los votos a la gobernatura, porque saben que estamos empatados, y saben que aún no empieza la campaña, y aún Eduardo Rivera no ha arrancado formalmente, y ya estamos en empate, entonces falta mucho todavía, y por eso no tengo duda que vamos a ganar. Estos reportes que dicen...